¡Ghultan contra Rexha! ¡Que comiente Blacata! ¡Tu alma será mía! ¡Listo! 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 ¡Que quieres! Saludos, viajero. Te saludo. Listo. Saludos, viajero. Saludos, viajero. Saludos, viajero. Saludos, viajero. Tráeme acero. Saludos, viajero. Saludos, viajero. Toma eso. Saludos, viajero. Tengo que hacerlo. ¡Listo para cabalcar! Prueba mi acero. ¡Sí, colega! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¿Qué hacemos! ¡Listo! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, colega! ¡Prueba, viajero! ¡Bien jugado! ¡Comodín! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Gooldan... contra... Garros! ¡Victoria! ¡A muerte! ¡Tu alma será mía! ¿Por qué llamas? ¿Puedo darle a necesidad? ¡Como digas! ¡Como digas! ¡Como digas! ¡Como digas! ¡Pruéba con esto! ¡Ah! ¡Listo por el cabalga! ¡Prueba, viajero! ¡Listo! ¡Estoy listo! ¡Listo por el cabalga! ¿Tengo que hacerlo? ¡Prueba, viajero! ¡Listo por el cabalga! ¡Listo por el cabalga! ¡No! ¡Listo por el cabalga! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Listo! ¡Tantas posibilidades! ¡Queda poco tiempo! ¡Observa el poder de Ventormenta! Nunca sabrán qué les pasa. ¡Bien jugado! ¡Gracias! 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 ¡Tengo que hacerlo! ¡Dos tengo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Tantas posibilidades! ¡Gracias! ¿Por qué llamas? ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué miras?! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guldan! ¡Contra Jaina! ¡Tú lo has querido! ¡Tu alma será mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Qué quieres?! ¡Hum! ¡Suscríbete al canal! ¡Como digas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listos para cabalcar! ¡Prueba, viajero! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Fuero otra vez! Nunca sabrán qué les pasa. ¡He vuelto a este cuate! ¡Sí, colega! ¡He venido con mordisquitos! ¡Listos para cabalcar! ¡Los lobos gélidos! ¡Estamos listos! ¡Activando programa! ¡Abrazo! ¡Prueba, viajero! ¡Listo! ¡Observa el poder de Ventormenta! Me pregunto... ¡Põe! ¡Va! ¡Torre! ¡Va! ¡Va! ¡Vas! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!